¿Qué tal chavales y herier? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este juegazo, uno de los mejores Old Survivors que hay y habrá jamás. Para mí mi top 3 clarísimo es Halls of Torment, Brotato y Vampire Survivors. Creo que esos 3 han marcado el listón demasiado alto, creo que va a ser muy difícil que alguien lo supere por mucho que innoven. Son juegos muy sencillos que son perfectos en sus mecánicas y en fin. Brotato, versión 1.0, sale la semana que viene o dentro de unos días, tenemos acceso ya anticipado a ella, podemos probar la beta y incluye, creo que cambian los escenarios un poco, añaden personajes, bastantes de hecho, porque yo los tenía todos desbloqueados y mirad, me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltan 7 personajes, yo los tenía todos desbloqueados. 7 personajes, han metido multitud de armas nuevas, han metido también objetos y enemigos y creo que han rediseñado un poquito el escenario, lo cual es bonito. Voy a traer un vídeo al canal secundario, bueno, si estás viendo este, hay otro vídeo ya en el canal secundario con algún personaje que desbloqueemos ahora y viendo un poquito más del juego, ¿vale? De la 1.0, así que si queréis echar un vistazo, lo tienes ya en el canal secundario, en la descripción está. También posiblemente estemos en Kik, por si te quieres venir. Voy a sortear un par de case, regalar, bueno, sortea, regalar entre los que estéis por allí, algunas case del Brotato, ¿vale? Así que pásate, se las pediré al desarrollador, me pasarán algunas seguramente y os las daré vosotros, así que pásate ya, lo tienes abajo también en la descripción después de que acabes el vídeo. Tranquilo que las daré a media o a finalizar el stream para que os dé tiempo si queréis venir y verlo, ¿de acuerdo? En Kik, lo tenéis en la descripción. Estoy haciendo últimamente streams de LOL en Twitch porque me apetece jugar al LOL, la verdad, en Twitch y en Kik estoy jugando indies, full indies, ¿vale? Así que pasaos. Poco más, no digo más, vamos a probar un poquito algún personaje, ¿no? Me faltan muchos, mira, el liche, Jack, 75% de daño frente a jefes y élites, 200% materiales obtenidos de enemigos, menos 75% enemigos, más salud enemigos, más daño enemigo, hostia puta, Jack, este jodido, glotón. Tío, voy a jugar con el equilibrado, sin más, voy a jugar con el equilibrado y tratar de pasarme la última dificultad. Voy a jugar con palos, de hecho. Con putos palos. Nada, venga, sí. Venga, con palos. No, con palos no. O sí, venga, con palos, todo por culo. Vale, creo que este mapa lo han cambiado un poquito, aunque la base del escenario sigue siendo la misma, pero creo que este colorcito morado de aquí es nuevo, ¿no? O igual me lo estoy inventando. Igual me lo estoy inventando muchísimo. Ni tan mal, un levelito. ¿Han cambiado esto? ¿Han cambiado los iconos de los objetos? O me lo estoy inventando. Distancia, cuerpo a cuerpo, perfecto. ¿Esto qué era? Esta era primitiva, ¿no? Otro palo y poco más. Vale, quiero ver si hay enemigos nuevos y todo eso. Estamos en peligro 5, ¿verdad? Peligro 5, vale. Peligro 5 tendrán que venir enemigos nuevos y toda la movida. ¿Habrá bosses nuevos también? Que los bosses de este juego son una locura, eh. A mí te digo. Tío, me encanta la build de palos. Soy súper sencillo yo en este juego. Vida máxima, armadura, venga, un poquito de armadura, velocidad de movimiento no está mal tampoco. Dámela. ¿Otro palo? Maravilloso. ¿Elefante bebé? Ah, sí, este sí estaba. Marita, puño, abeja, lente. Voy así mismo con 3 palos. Los palos molan un montón porque cuantos más palos tienes más daño hacen. Finalmente empiezas a escalar con velocidad de ataque, un poquito de daño cuerpo a cuerpo, vida, agilidad o defensa o ambas cosas. Esa armadura y tal. Y te puedes volver una máquina de matar, eh, con los palos. Y sale ahora el tipo este. Ese tío siempre te suelta un objeto, pero sale tarde, coño. Cuerpo a cuerpo. Me gusta el porco pin. Sirio ocular. Por ahora no estoy viendo ni un solo objeto nuevo, eh. Por ahora ni uno. Los árboles también es importante destruirlos, eh. Que he visto muchos jugadores, tío. He visto algunos streamers jugar a esto e ignoran los árboles. No sé por qué, porque se piensan que solo sueltan vida los árboles. Los árboles te pueden soltar objetos. Si tienes mucho... Mucho elemento de suerte. Te sueltan ítems también. O sea, no sé. Ida por árboles, coño. Vale. Eh... Tirachinas. Va bien el tirachinas. Derribo. La lanza es muy buena también. Patito de goma. Venga, va. La lanza y el tirachinas los iré cambiando. A medida que me salgan más palos. Si es que salen, porque no me está haciendo ni uno, coño. Me han salido tres palos y es como, venga, gracias. ¿Veis? Un objeto en el árbol. Igual porque aumenté un poquito la suerte con el patito de goma. O sea, rompe todos los árboles que aparezcan, por favor. Hacedlo. Lo cierto es que me gustaría que el escenario cambiase mucho más. Que haya elementos en el escenario. O sea, altares o algo así me gustaría mucho. Pero bueno. Vida máxima al cambio de agilidad. No, gracias. Eh... Velocidad está muy bien. Voy a ver un poquito. ¡Uh! Nice. Vale, lanzas. Esto es bastante bueno. Aunque con palos es mejor el robo de salud que la recuperación. Nada pasando. Bien, otro palo. Gracias. Eh... Podadora. Este creo que es nueva, ¿no? O no me suena de nada. Tres de vida máxima, uno de vida máxima por cada cien de materiales que tengas. Me quita velocidad. Me vale. ¡Uh! Me encanta como las armas se resaltan con... con su rareza. Creo que siempre ha sido así. Pero como no me acuerdo, me resulta sorprendente ahora. Vale, la 1.0 no penséis que es un juego distinto. Como estáis viendo es el mismo juego, la misma mecánica, el mismo... lo mismo todo. Simplemente armas nuevas, objetos nuevos que también habrá que ir desbloqueando. Enemigos nuevos supuestamente, pero por ahora no hay ni uno solo. Quizá en el modo infinito, ¿eh? Quizá estén en el modo infinito. No sé si habrá también jefes nuevos. No lo sé. Vale. Me llevo las 12 armaduras. Cebolla, ¿qué es esto? Vale. Tanque de combustible. Daño alimentando. Gracias. ¡Uh! Me sirve también. Vámonos. Los huevetes. Hay que romperlos. Que de ahí... de ahí eclosionan... o... oclosionan. Eclosionan los pulpos esos y no veas lo que cuesta matarlos luego, ¿eh? Doble ítem. ¡Qué rico! Mira a estos cabrones. Muertos. ¡Qué guantazo me han dado, ¿no? Gente, me están reventando. Vale. Eh... 3 de vida máxima ha cambiado... Sí. No. No. Presión de vida. Me da la armadura mismamente. Tira chinas. No. No. No quiero nada. Un palo. Me gusta. Vamos a combinar este. Me llevo este. Punta fantasmal. No. No, no. Crítico ha cambiado. 3% de daño. Sí. Otra lanza. Uf. A ver, podemos combinar esto. Bueno, da igual, ¿no? Lo hacemos así. Vale. Oleada 8. Por ahora, no he visto nada nuevo, ¿eh? Aparte de algún ítem. Quizá la podadora. No sé si la podadora es un objeto nuevo. Ahí va. No lo sé. Para ir a melee, me tengo que subir bastante la agilidad, ¿eh? Y la armadura. Eso estaría bien. Ok. Bien, 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 bien. ¿Me sirve? 7 de crítico. Está cojonudo. Esto no es nuevo. Nada de esto es nuevo. Otra lanza. La medalla es buena. Pierdo algo de crítico. Vida máxima, daño, armadura, velocidad. No es gran cosa tampoco. Y otro palo. No está mal. Lanza de justa. Medieval. Vale, no me sirve para nada. 4% de velocidad menos 20% de daño al no moverte. Ahí se va a quedar. Vale, esta fase es de farmeo. Aquí salen muchísimos enemigos fáciles de matar. Mueren de un toque. Mucho dinero, ¿eh? Aquí. Sí. No te mueras, gerir. Debería ir a por agilidad, ¿eh? Ya que estamos yendo a melee. Me parece súper importante. Y armadura. Agilidad y armadura. Agilidad y armadura. Vale, cuidado. No nos muramos ya. Casi palmo, ¿eh? Dos niveles. No lo quiero. 45 de alcance. Daño elemental. Velocidad de ataque. Velocidad de ataque me gusta mucho. Uh, robot de salud estaría muy bien. Bala espinosa. Este es nuevo. Único. Los proyectiles atraviesan un objetivo adicional. Menos de perforación. Uh, esto es bueno, pero para proyectiles. No me vale para mí ahora. Sankijuela. Esto me gusta mucho. Tendría que dar un proazo primero. Daño. A cambio de alcance. Esto me sirve bastante. Estandarte. ¿Revolver? Mariposa. Vale, oleadías. Hemos pillado bastantes cositas. Hemos mejorado mucho ahí, ¿eh? Pero aún así me falta. Mira, eh... Armadura tengo muy poca. Y agilidad tengo cero. Es que para ir cuerpo a cuerpo esos dos atributos son necesarios. Y velocidad de ataque tengo nula también. Tengo nula velocidad de ataque. Au, au, au. Reventamos. Hay un objeto por ahí. Qué bien. No hace falta que lo recojáis, ¿eh? Cuando acaba la ronda... Se recoge todo. O sea, que ni os rayéis. Uh, qué bueno esto. Buenísimo. Me da cinco de crítico, mismamente. Veinticinco de daño. No. Necesito buscar... Vale, la tacita de café me gusta mucho. La magia alienígena. Vida máxima. Recuperación de vida. Pierdo suerte. Venga, tampoco le estoy dando mucho uso a la suerte. Contraataque. Cuerpo a cuerpo. Probabilidad de causar de daño a un enemigo aleatorio. Al esquivar su ataque. Al esquivar. Me hace falta un poco de agilidad, ¿no? El camaleón. Tres de agilidad. Veinte cuando no te mueves. No me gusta mucho. No es malo, ¿eh? Además, hace combo con el contraataque. Pero necesito agilidad plana. Igual la busco con los atributos que te hagan subir de nivel. Porque se viene boss dentro de poco. Y al no tener agilidad ni armadura... Me van a calentar lo más grande, ¿eh? Pego muy bien. O sea, yo creo que daño tenemos ya muchísimo, tío. Que el daño nunca está de más. Pero lo que necesito es evitar daño. Necesito es evitar daño, gente. Me puede haber muerto perfectamente. Voy a pillarla. Pillaré más daño porque no me están dando otra cosa. Bueno, si ataque crítico, alcance. Pierdo recuperación de vida. Otra lanza natal. Vale, voy a bloquearla. Me va a llevar el tónico. Agilidad, recolección. Vale, pierdo un poquito de tal. Pero ganamos agilidad. Aunque sea 4%. Bueno, el alcance de la lanza, ¿eh? Es la hostia la lanza. Podría ser hasta mejor que el... A ver, los palos son muy buenos siempre cuando tengas 6 palos mejorados. Mucha velocidad de ataque y agilidad. Y daño, evidentemente. Los palos son increíbles, améle. Increíble. Pero la lanza es que tiene un rango y bastante daño, ¿eh? Muchísimo. Además, con el crítico que tengo voy bastante bien. Vale, un montón de experiencia por 2 acumulada. Dos niveles hemos subido. Tres de armadura. Nueve de agilidad. Venga, nueve de agilidad. Maravilloso. Gracias. Vida máxima. Robo de salud. Robo de salud. Vale, me llevo esto. ¿No puedo combinarlas? No. Un nivelito más por encima, ¿no? Sería increíble. Adrenalina. 5 de agilidad. 50% de probabilidad de recuperar 5 de vida. Las quebran con ataque. Uh, dámelo. Nice. Agilidad tenemos ya 18. Perfecto. Creas un jardín. Otro palo me gusta. Gracias. Lanza. ¿Nos quitamos un palo a cambio de otra lanza? Nah, yo creo que está bien con dos lanzas. Estamos muy bien. Uno más. Ya está. Vale, esto me gusta mucho. Ya está. Vale. 23 de agilidad. He perdido algo de vida máxima. Pero ha compensado, ¿no? Porque vamos a evitar un montón de daño. Esa es la idea. Por cierto, enemigos nuevos ninguno. ¿Dónde están? ¿Estarán en el modo infinito? Uh, qué hostia. Me comí por ahí, ¿eh? Ahora un poquito de armadura también me vendría bien, ¿eh? Porque la armadura lo que hace es reducir daño. La agilidad lo evitas por completo. Y la armadura, el que te comes, lo reduces. Me estoy muriendo. Socorro, gente. Dios, como odio ese ataque, ¿eh? El ataque de los pulpos estos. Dios, que me acabo de comer. Uf, durito. Esto no está mal. 25% de daño frente a jefes y élites. Bastante bueno, ¿eh? Es bueno todo esto. Voy a llevar mejor esto. Este lo voy a dejar bloqueado. Más agilidad. Vale. Reducir los precios otro 5%. ¿Uno más? Voy a inventar algo. No. ¿Viene jefe? No, al 15 viene jefe. Solo hay dos jefes. Vale. Hay que sobrevivir a la oleada 14. Vale, esta oleada es jodidísima. ¿Por qué jodida? Porque los chiquitines empiezan a llenar la pantalla de proyectiles. Y los proyectiles son mi némesis. Totalmente, ¿eh? En este juego los proyectiles son mi némesis. Os lo prometo. Me cuesta horrores. Cada gordo que matas, saca 3 bichillos de proyectiles. Vale. Es que llega un punto en el que hay tantos. ¿Veis? Que esquivar es mi madre. Duro. Ni tan mal, ni tan mal. Grilletes. Recuperación de vida. Ingeniería. Alcance. Tu velocidad está limitada al valor actual. 18. ¿Me sirve? Robo de salud. 20 de suerte. Agilidad. Pierdo. Mira. Lo que he ganado ahora me lo va a llevar. Otro palo. De puta madre. Venga. Ay, tiene que haber comprado primero. Siempre me pasa igual, ¿eh? Armadura de agilidad. Esto es buenísimo. Ya estaría. Armadura tenemos 7. Por lo cual reducimos un 32. Y agilidad tenemos 39%. Vale. Viene boss. Este boss es nuevo. ¿Qué hace? Estos muertos. Vale. Si te alejas de él, no te llega. Perfecto. Podríamos intentar matarle. Pero creo que no llevo suficientes atributos de defensa como para intentar matarle, ¿eh? Qué cabronazo. Vaya ataque más horrible. Pero bueno. Es dogeable. Es dogeable el boss, ¿eh? Vale. Se ha enfadado. Qué cab... Qué cabrón. Me muero. Qué hijo de puta. Qué ataque más... Más... Más cerdo. Qué ataque más cerdo, ¿eh? Repetir una. Vale. Pasamos de reducir 32 a 38. No está mal. Los bosses tienen dos fases, como acabáis de ver, ¿vale? La primera fase tienen su ataque estándar. Y cuando entran en segunda fase, porque pasa el tiempo, porque le quitas creo que no sé si la mitad de vida o algo así. Hacen un patrón nuevo. Que es más difícil que el anterior. Pum, 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 pum. En la ronda final son dos bosses. Al menos en peligro 5. No sé si en los peligros anteriores también eran dos bosses. Pero en peligro 5 son dos bosses. Qué raro que no hayan metido un peligro 6, ¿no? Me daría mucha vida al juego, tío. Muchas más horas a los players. Eh, cuidado, eh. Me estoy muriendo. Vale. Joder, toda la experiencia que tengo ahí. Uh, qué bueno esto, tío. Esto no. Dos armaduras. Esto me sirve muchísimo. Esto también. Esto realmente no me interesa porque yo no voy a intentar matarles. Así que voy a pillar esto. Voy a meter reroll. Otro palo. Nice. Esto es buenísimo porque escala con mi daño, ¿eh? Voy a bloquearlo. Coño, otro boss. Nuevo también. Cuidado, 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 cuidado. Que me están reventando. Bueno, si matas a los bosses, que os preguntaréis. ¿Qué pasa si matas a un boss? La ronda evidentemente no acaba. Solo acaba si estás en el último mapa. Pero te dan un legendario, ¿vale? Te dan un objeto legendario. Joder. Dios, qué patrón de ataque más horrible también. ¿Qué está pasando, coño, con los patrones de ataque? Vale, ha caído un ítem por ahí. Me limito a huir como una perrita. Me limito a huir como una perrita. De hecho, estoy a punto de morirme. Me he muerto. Me he muerto, tío. No íbamos mal en defensa, ¿eh? 11 de armadura, 44 de agilidad. No está mal. Hemos visto al menos dos bosses nuevos. Dos bosses nuevos. Bastante guay. A ver, voy a intentar desbloquear un personaje, pero no en esta partida, ¿vale? Lo haremos en el secundario o si no, lo hacemos en kick ahora en directo. Alcanza nivel 20. Termina una oleada con 10 o más árboles. Consigue 2 cebo durante una partida. Termina una oleada con 1 de vida. Consigue 3 armas de categoría 4 a la vez. Consigue 10 objetos diferentes de categoría 1 en una partida. Y esto alcanza 10 de daño a distancia y obtiene 3 estructuras al mismo tiempo. Esto con el ingeniero, por ejemplo, ¿no? En fin, chicos. Si queréis ver un poquito más del 1.0, canal secundario y veníos aquí, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción. Pongo más. Chao. Chao.